En un solo debate, los diputados del Congreso Nacional aprobaron el convenio que le da a luz verde a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, la cual a partir de esta fecha será instalada dentro de dos semanas. Es decir, las autoridades judiciales deben de ir brindando toda la información necesaria para que este ente inicie las investigaciones, que los hondureños han estado esperando por muchos años. Para algunos analistas, es necesaria la colaboración de todos los hondureños. Porque si los hondureños no colaboramos y no ponemos nuestro grano de arena para que se resuelvan los grandes casos, la Masi no va a tener la suficiente información ni la fiscalía tampoco. Ejemplo, tenemos dos casos fundamentales que deberíamos tratar de empujarlos. ¿Qué pasó con la dirigente Berta Cáceres? ¿Quién la mató? El pueblo necesita saberlo y debemos pedírselo a la Masi que a través de los fiscales comiencen a trabajar en esto. Tenemos un caso dormido ahí, Romandia, hace tiempo, que es el caso de los abogados Gaugel que fueron asesinados de Copán. Este caso debe salir a la luz pública y debe ser investigado, porque no es posible que dos personas tan valiosas hayan sido asesinadas y el pueblo no sepa cuáles fueron las razones que existieron para llevar a esta gente a una situación tan triste. Para el representante de la sociedad interamericana de prensa en nuestro país, la diferencia entre la SISI y la Masi es grande, pero se podrían obtener las buenas cosas del organismo instalado en Guatemala. Yo creo que hay diferencias sustanciales entre la SISI y la Masi, pero lo importante en todo caso es que esta misión que viene en apoyo a la institucionalidad del país, haga las investigaciones, tenga acceso pleno, es decir, que no vaya a haber ningún tipo de restricciones a la información que ellos pueden recolectar y que en ese sentido se llegue al fondo de estos asuntos de corrupción donde el gran perjudicado es el pueblo hondureño. A nivel internacional hay un reconocimiento de que este mecanismo podría ayudar a revertir esa tendencia a la impunidad que existe en el país que vendrá de alguna manera a fortalecer lo que es la institucionalidad pública que se ha debilitado durante las últimas décadas y esa es la esperanza, que la propia institucionalidad hondureña se vea reforzada, se vea revitalizada y de esta forma podamos tener mecanismos adecuados de control no solo para castigar la corrupción que ya ocurrió, sino para prevenir nuevos actos de corrupción. Mientras que un diputado mencionó la importancia de este organismo para la investigación de casos emblemáticos en el país que son engavetados por el actual Poder Judicial. Obviamente ellos tienen que hacer el litigio estratégico que se le denomina porque son aquellos que van a causar más impacto en la sociedad, que van a tener más impacto en la impunidad o en el sentimiento de impunidad que tiene la población de nuestro país, así que sí esperamos que toquen estos temas, pero hay mucho más que ellos van a poder con el tiempo poder investigar. El convenio de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras fue firmado por el presidente Juan Orlando Hernández el pasado 19 de enero en Washington. Sin embargo, hasta ayer fue aprobado por el Congreso Nacional, en donde solo un diputado votó en contra de la misma. Con el apoyo en cámaras de Ricardo Garay y Román Paz, Noticiero Campus Televisión.